Buenos días. Yo quería agradecer sobre todo la visita de mi compañero y amigo Luis Tudanca, el secretario general de Partido Socialista en Castilla y León, de Ana, su secretaria de Organización, y de Pedro, el secretario responsable de Política Industrial en Castilla y León. Hoy tenían una visita programada aquí a Euskadi para conocer cómo es de cerca nuestro modelo de industria y de innovación vasco, y por eso hemos ido a visitar Tecnalia, la Fundación Tecnalia, en el Parque Tecnológico de Zamudio, como un ejemplo de colaboración. Queremos agradecer, además, expresamente a su presidente, a López Achurra, porque ha tenido el detalle de estar presente a pesar de su apretada agenda, y hemos tenido ocasión de visitar unos laboratorios muy especiales, los laboratorios Ingrid, para redes inteligentes de alta potencia, que lo que demuestra de nuestro sistema vasco de innovación y nuestro sistema industrial es que la colaboración es fundamental para la transformación de la industria y las oportunidades de negocio y la competitividad con otros países. La política industrial socialista de siempre ha sido una política industrial comprometida con el país y, sobre todo, buscando alianzas y colaboraciones para sumar esfuerzos, en realidad. Nosotros, como sabéis, hemos apostado también siempre, dentro de esta apuesta por la colaboración, por el diálogo social, que creemos que es fundamental. Que empresarios, sindicatos e instituciones dialoguen y acuerden políticas en beneficio de nuestro desarrollo económico e industrial como país, lo que al final acaba trayendo son éxitos y, sobre todo, éxitos que se traducen en mejor y más empleo, que es, en definitiva, lo que más le preocupa a la gente en Euskadi y creo que en todas partes. Desde luego, en Euskadi la apuesta por la industria ha sido desde siempre, desde los años 80 con la reconversión industrial, durante los años 90 con su crisis, que supimos sacar oportunidades de las crisis y, durante el Gobierno vasco socialista, hicimos una apuesta decidida por la innovación, por la I más de más I. Conseguimos llegar a un nivel histórico de aportación en innovación y desarrollo, que era el 2% del PIB, por primera vez en la historia de Euskadi. Después tuvimos un descenso en esas aportaciones, pero es verdad que luego hemos conseguido remontar nuevamente, gracias a la apuesta del Partido Socialista y también al acuerdo de Gobierno que hoy tenemos en Euskadi, que las cantidades de dinero destinadas a Limas de Masí cada año se incrementen en un 5%. Por lo tanto, seguimos yendo por el buen camino. Saben ustedes que el tejido industrial vasco es un tejido abierto al mundo, competitivo, como decía al inicio de mi intervención y, sobre todo, centrado en la exportación. Pero, además de esto, evidentemente, para crecer económicamente lo que necesitamos, sobre todo, es estabilidad. Estabilidad social, estabilidad económica y estabilidad política, para que los empresarios y los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos con una cierta garantía de éxito y, sobre todo, para captar nuevas inversiones, como un territorio atractivo que podemos ser, y también para evitar o desincentivar deslocalizaciones empresariales que se producen bastante a menudo en otros territorios. Por lo tanto, nuestra apuesta decidida es siempre la de reforzar alianzas, apostar por construir juntos el país y también por generar entornos de estabilidad económica. Por eso, también nosotros no somos de construir fronteras. Por eso, hoy hay un compañero mío, hoy aquí, de otro territorio vecino, visitándonos para generar alianzas y sinergias entre las dos comunidades autónomas, porque juntos seremos más fuertes y podremos afrontar los riesgos con mucho mayor éxito y garantías de éxito. Que, en definitiva, además, nosotros lo que buscamos es que la gente viva mejor y tenga mejores condiciones de trabajo y de vida. De ahí yo le dejo la palabra a mi compañero Luis Tudanca, al que agradezco muchísimo, y a su equipo, que se hayan desplazado hasta Bilbao y puedan pasar el día con nosotros visitando más cosas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, Idoia, al consejero Iñaki, por su trabajo y por su hospitalidad siempre y la colaboración que hemos mantenido siempre durante los últimos años en desarrollo del proyecto socialista en el conjunto del país y por su ayuda hoy. Esta es la última de una ronda de visitas que he realizado por las comunidades autónomas con gobiernos o co-gobiernos socialistas, para aprender de las buenas experiencias, pero también para abrir tiempos de cooperación y de colaboración. En un tiempo en el que hay quienes empeñan en levantar muros, en cerrar fronteras, los socialistas siempre hemos defendido que juntos llegamos siempre mucho más lejos que por separado. Y Castilla y León es una tierra que necesita dejar de mirarse el ombligo, dejar de mirar hacia adentro y empezar a cooperar, a trabajar conjuntamente con todos los territorios que nos rodean. Somos una comunidad autónoma que es prácticamente todo frontera, que limitamos con… estamos en el centro del país y limitamos con muchísimos territorios, con muchas comunidades autónomas, con Portugal y necesitamos trabajar juntos para crecer más. Y una de nuestras obsesiones desde el inicio de la legislatura para luchar contra la despoblación, que es nuestro gran drama, era la necesidad de reindustrializar, de crear empleo de calidad para retener nuestro talento. Hoy hemos visitado Tecnalia donde nos hablaban de que trabajan allí 230 doctores de 25 nacionalidades. Mientras el País Vasco es capaz de atraer talento de 25 países, nosotros tenemos el talento de Castilla y León repartido por 25 países. ¿Por qué se nos marchan? Porque no creamos oportunidades, porque no hay industria. Por eso en esta legislatura nos empeñamos y conseguimos que hubiera un pacto industrial que tenía como base, como eje central, el cambio de nuestro modelo económico productivo a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y logramos que el Partido Popular allí firmara un incremento de la investigación, el desarrollo y la innovación hasta triplicar lo que invertíamos, porque es la única manera de sobrevivir. Por eso hemos venido a aprender de las buenas experiencias de gobierno, del compromiso que ha tenido el Partido Socialista de Euskadi, siempre con la industrialización. Porque, en fin, nosotros estamos en un momento en el que en algunas comarcas de Castilla y León tenemos que afrontar esos procesos de reconversión industrial que aquí hicisteis bien. Tenemos las cuencas mineras, tenemos la zona de las merindades tras el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, donde necesitamos aplicar políticas de reconversión, de reindustrialización, de atracción de talento y de industria. Y también en Tecnalia hemos compartido y aprendido las posibilidades de colaboración entre los centros tecnológicos de aquí y de allí, entre las industrias y las empresas, de aquí y de allí. Insisto porque cooperando vamos a ser siempre más fuertes. Y, al final, todo esto tiene que ver con las condiciones de vida, la calidad de vida, del empleo, el crecimiento económico de la gente de Castilla y León. No estamos hablando del PIB, no estamos hablando de las cifras macroeconómicas, no estamos hablando de hacer mejor la vida real de la gente. Y no lo hemos hecho todavía, pero en la visita también nos parecía muy importante, porque las dos cosas están muy vinculadas, la visita a la Casa Regional de Castilla y León aquí. Yo he crecido, yo soy de Burgos y he crecido siempre con ese mantra que nos repetían, que decía que Baracaldo era el pueblo más grande de la provincia de Burgos. Porque la inmigración hacía, la falta de oportunidades allí hacía que en esta tierra, que ha sido de acogida para muchos castellanos y leoneses durante muchísimas décadas, tuvieran que venir aquí y se tuvieran que quedar. La aspiración del Partido Socialista de Castilla y León es que no se siga marchando y ha sido posible que muchos de ellos vuelvan, muchos de los que se han tenido que marchar, sobre todo en los últimos años de dura crisis económica, puedan volver. Pero también transmitirles que nos seguimos acordando de ellos, porque también hemos echado de menos cierto abandono de tantos castellanos y leoneses que se han marchado fuera y a los que no se les ha prestado suficiente atención desde la tierra que les vio nacer. Así que nos vamos con ese afán de seguir cooperando, de seguir trabajando juntos y de seguir apostando por la creación de empleo de calidad a través de la reindustrialización y el incremento de la innovación, el desarrollo de las empresas, de las universidades y también del sector público de Castilla y León. Así que muchas gracias de nuevo, Idoia. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a todos los compañeros socialistas vascos con los que siempre nos han unido como vecinos y compañeros tantas cosas y que seguimos queriendo y apostando por trabajar juntos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, bueno, quiero preguntar si hay alguna medida concreta que se haya podido hablar en este examen de la colaboración en la que hay que expresar. Bueno, nosotros lo que aspiramos este año y para nosotros es una cita histórica es a gobernar Castilla y León. Aquí hay un gobierno socialista en Castilla y León después de más de 30 años. Por tanto, nosotros la colaboración que queremos llevar a Castilla y León es la puesta en marcha, el desarrollo desde el gobierno de iniciativas que los compañeros de Euskadi llevan tiempo pudiendo desarrollar aquí. Ese trabajo que ha permitido que aquí haya un modelo que apueste por la industria, que apueste por la investigación, el desarrollo y la innovación. Vamos a poner en marcha, en cuanto entremos a gobernar, un plan de retorno del talento profesional y científico que nos permita cualificar, retener y recuperar muchos de estos investigadores, doctores que se han formado en nuestras universidades y que se han tenido que marchar. Este modelo de colaboración y de cooperación público-privada que hemos visto en Tecnalia a través de nuestros propios centros tecnológicos, de parques tecnológicos que tenemos en Burgos, en Valladolid, en León, en la Universidad de Salamanca, que necesitamos agrupar para hacernos más fuertes, para competir en el marco europeo, para obtener financiación para los proyectos, todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento de la investigación a la industria, para aplicarlo, para crear más empleo y para que las empresas crezcan. Todo eso es de lo que nos estábamos hablando y que queremos llevar allí, a través del Gobierno. No estamos hablando de colaboración en términos orgánicos de partido, que por supuesto, no, estamos hablando ya de gobierno, de programa de gobierno, que es lo que hemos venido a trabajar en estas reuniones con Hidoya, también en Valencia, con el presidente de la Generalitat, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, porque queremos llevar esas buenas experiencias de gobierno socialistas al Gobierno socialista de Castilla y León. Yo tengo una pregunta sobre la relación de la respuesta de ayer por el Gobierno vasco a la posibilidad del caso de la llevar el tapa al país vasco y la preocupación que dijo el consejero de Ardapia que es cierta la actitud en la que está desarrollando el Gobierno socialista de Madrid a este respecto. Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro, creo que es innecesario, pero bueno, ya que pregunta, es el compromiso claro y firme histórico del Partido Socialista de Euskadi con el tren de alta velocidad, con la Y vasca, y cuando digo del Partido Socialista de Euskadi digo también del Partido Socialista Obrero Español, del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, del Gobierno vasco, porque yo quiero recordar, creo que es bueno y además hoy tenemos al consejero Iñaki Arriola que el mayor impulso que se dio al tren de alta velocidad en Euskadi fue con un Gobierno socialista en Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero como presidente e Iñaki Arriola como consejero de Infraestructuras en Euskadi. Fue cuando se acordó la construcción del ramal guipuzcuano por parte del Gobierno vasco y se desbloqueó la situación que heredamos como Gobierno. Y es verdad que el tren de alta velocidad en el País Vasco acumula muchos retrasos, pero creo que es achacable a muchos factores y tampoco creo que sea oportuno detenerme en ellos. La insuficiencia presupuestaria no creo que sea el más relevante a la hora de achacar estos retrasos, porque muchos años, y no hay más que observar porque eso lo tienen ustedes en la página web del Gobierno vasco, la inejecución presupuestaria incompleta de todo lo presupuestado ha sido también una práctica habitual. Y tampoco creo que sea noticiable porque que el presupuesto iba a ser menor para las infraestructuras en alta velocidad en Euskadi ya estaba previsto. Y no hay más que ir a un par de meses atrás, en la comparecencia que hizo la consejera Tapia a la hora de presentar sus presupuestos para el año 2019, que lamentablemente no han podido salir adelante porque ningún grupo de la oposición ha querido mojarse y apoyarlos, ya anunció la propia consejera que el montante global de inversión en su departamento iba a descender un 13,5%. Fundamentalmente se debía, además, y ya lo dijo así, a la construcción de la Y vasca, que pasaba de 156,2 millones de euros en 2018 a 99,4 millones de euros. Y este descenso era debido prácticamente a todos los tramos de obras de plataforma entre Vergara y Astigarraga, que están ya concluidos, salvo el tramo de Hernán y Astigarraga, cuyo contrato ha sido resuelto recientemente y se volverá a licitar. Y esto es textual de la consejera Tapia. Y sobre los plazos, que también siempre levanta pasiones esta cuestión, ya el ministro anterior a la actual, el señor Íñigo de la Serna, ya dijo en el año 2017 que la fecha 2023 iba un poco justa, según su opinión ya en el 2017. Y los últimos presupuestos del Partido Popular, los del 2018, ya preveían la finalización de las obras en 2024. Y, como digo, no descubro nada nuevo, porque todo lo que le estoy contando seguramente lo habrán contado ustedes a través de su medio de comunicación o habrá estado en otros medios. Pero yo lo que sí quiero dejar claro es el compromiso fundamental. Y en Euskadi es especialmente relevante ese compromiso con una infraestructura que para nosotros es muy importante para que nuestro país continúe siendo competitivo, que es conectarse con Europa. Y el compromiso socialista es claro y siempre ha sido determinante para que esta infraestructura esté hoy en el grado de desarrollo en el que se encuentra. ¿Se le ha molestado un poco la reacción de la consejera Topia? No, no, no. Yo solo respondo con las cuestiones que usted me ha planteado. Usted me ha planteado el tema de la inversión y el tema del retraso. Y yo le he respondido porque creo que, bueno, es bueno recordar, ¿no?, de dónde veníamos, lo que hemos hecho, nuestro compromiso histórico, tanto desde las responsabilidades socialistas en el Gobierno de España como desde las responsabilidades socialistas en el Gobierno vasco, cuando hemos ocupado esa cartera de infraestructuras. El mayor impulso que jamás se dio al tren de alta velocidad en Euskadi lo dio el señor Iñaki Arriola junto con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. SEÑOR Iñaki Arriola Como sabe, este mes es hábil para ponencias y comisiones, si así lo considera oportuno la presidenta de la ponencia en este caso. Por lo tanto, bueno, pues si se convoca la ponencia habrá oportunidad de hablar, pero realmente no hemos tenido ninguna llamada, si es eso lo que usted tenía interés en saber, no hemos tenido ninguna llamada de ninguno de los grupos que allí se sienta en la ponencia para interesarse por nuestra… Pero todos tienen nuestro texto, evidentemente, porque el texto que enviamos a la presidenta de la ponencia lo hicimos también llegar al resto de grupos que se sientan en la ponencia. Bueno, no, es la última hasta ahora. Ya veremos si somos… Es verdad que inevitablemente cuanto más se acercan el periodo ya puramente electoral, más complicado va a ser, ¿no? Pero ojalá tengamos tiempo porque todavía tenemos mucho que trabajar. Por ejemplo, con Aragón teníamos intención, ¿no?, de ir a trabajar con ellos medidas de lucha contra la despoblación, conjuntas, pero, en fin, veremos también en función de las agendas y de la velocidad que coja en estos últimos meses previos a las elecciones del 26 de mayo. Sí, bueno, con ellos hemos… Es que, afortunadamente, los socialistas en esta legislatura hemos gobernado muchas comunidades autónomas, ¿no?, y he tenido mucho que visitar. Con los compañeros de Cantabria hemos estado trabajando durante los últimos tiempos, por ejemplo, en su lucha también para recuperar para la sanidad pública el hospital de Valdecilla, que es una lucha común que tenemos con el privatizado hospital de Burgos y, en fin, hemos trabajado de forma conjunta con su Gobierno, ¿no?, pero estábamos también en permanente contacto. Nuestra idea era visitar todas las comunidades autónomas con gobiernos o co-gobiernos socialistas, pero, insisto, veremos en función de las agendas comunes. Pero, como dije, creo que en la última de todas estas visitas en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Valencia o en Euskadi, la verdad es que nos llevamos la mochila repleta, ¿no?, de buenas ideas, de buenas ideas de Gobierno para poder llevar a cabo la próxima legislatura en Castilla y León. De eso se trataba, así que vamos haciendo cada día un poco más sólido y un poco mejor el programa de Gobierno de los socialistas de Castilla y León, que es de lo que se trataba, ¿no?, de buscar allí donde se hacen las cosas bien las mejores soluciones para los problemas que tenemos. Muchas gracias.